El tema de hoy va a ser acerca cómo puedo lograr el cierre, cómo puedo lograr el cierre de ese prospecto, de ese distribuidor, cómo puedo lograr el cierre. Hay varias cosas en este cierre de las personas. ¿Por qué razón no estoy logrando cerrar las ventas? Y hay dos factores. El primero, o no tienes suficientes personas con las cuales estás hablando, o la segunda, tienes personas pero lo que estás diciendo no es lo correcto, indicado. Usualmente al principio, cuando entramos a este negocio, no tenemos suficientes prospectos y todas esas cosas, pero si están poniendo en práctica cada una de las cosas que enseñamos el lunes y el martes, ya deberían estar teniendo prospectos el día de hoy. Una cosa importante, lo voy a hacer un día y ya no lo hago más. No, eso es constancia, todos los días hacerlo. El lunes estuvimos hablando acerca de cosas que no tengan nada que ver al negocio, eso todos los días tiene que estar en tus redes sociales, y ayer estuvimos hablando acerca de cómo crear contenido para tu producto y para tu negocio, todos los días tiene que estar en las redes sociales. No es un día sí, tres no, no. Todo, todo, todos los días. Entonces si no lo estás haciendo así de esa manera, tienes que empezarlo a hacer todos los días, poner información de tu negocio y de tu producto, y amar lo que tú estás haciendo. Pero ahí vamos a hablar de qué decir, qué hacer cuando alguien nos pregunta. Vamos a decir que uno de los primeros factores, los cuales no estás cerrando ahora, es por tus miedos internos. Y ayer casualmente estaba hablando con Valentina por la noche, estuvimos hablando acerca de este tema, que creo que cuando entramos al negocio, nos pasa demasiado, demasiado. Y claro, a medida que va pasando el tiempo, se te va olvidando esa parte, pero esa parte la pasaste, la tuviste que sobrepasar. Y puede ser que la razón por la cual no estés cerrando ninguna venta, sea por esto que te voy a decir. Entonces vamos a decir que tú tienes en tu mente varias cuestiones. Tienes en tu mente y si el producto no le funciona. Tienes en tu mente y si me da un problema y vamos a decir que no le llegue el producto. Tienes en tu mente y si lo que le estoy diciendo no está bien. Tienes en tu mente y si lo ve muy caro. Todo eso lo estás teniendo en tu mente mientras estás hablando con ese prospecto y ese distribuidor. Si todo eso lo estás teniendo en tu mente, ustedes marquen uno aquí en el chat. Si eso ya ustedes lo han sentido en algún momento y es normal, es parte del proceso. Si los estás sintiendo, pero tienes que empezar a erradicar esos problemas. Esos problemas mentales los cuales tú estás teniendo ahora en este momento. ¿Por qué razón? Si tú estás pensando eso, eso es lo que vas a traer. Vas a traer clientes desconformes. Vas a traer clientes que no le van a llegar los paquetes. Vas a traer clientes los cuales, no sé, te van a comprar un mes y tres no. Vas a traer todo eso y eso es parte de tu propia inseguridad. Tú estás insegura que tú no puedas quizás tener una cierta cantidad de clientes. También puede ser que tengas uno o dos clientes y entonces estés nada más con esos uno o dos clientes ahí escribiéndole todos los días, hablándole todos los días. Eso también cansa. La gente no quiere que tú le escribas todo el tiempo. Una vez a la semana está perfecto, está bien o cada tres días si quieres ser un poco más intensa. Pero vuelvo y repito, lo que tú hables, pero lo que tú estés pensando, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, eso te va a traer un problema a la larga porque no vas a poder cerrar esa venta. Igual pasa cuando estás hablando con un posible distribuidor. Si tú estás pensando en tu mente, es que no he ganado nada. Si tú estás pensando en tu mente, que no sé lo que le estoy explicando a esta mujer. Si tú estás pensando en tu mente, pero si ni yo misma hice cómo entrenar, cómo la voy a entrenar a ella. Si tú estás pensando en tu mente, es lo que estás atrayendo, vuelvo y repito, a tu negocio. La primera tarea que les voy a dejar en este entrenamiento La primera tarea que les voy a dejar en este entrenamiento es que ustedes piensen en lo que están pensando. Que piensen en lo que están pensando. ¿Cuántas veces ustedes están pensando este tipo de pensamientos? Los corten de raíz y los corten con algo positivo. ¿Qué tal si el producto sí le funciona? El producto sí le va a funcionar. El producto sí le va a llegar. Yo sí sé lo que estoy diciendo. Yo sí sé lo que estoy hablando. Yo sí voy a ganar dinero. ¿Entiendes? Yo sí voy a hacer las cosas bien. Yo sí estoy dando la información correcta. Yo no necesito que nadie más le diga la información a esa persona. Yo tengo la seguridad de lo que estoy haciendo. Yo soy capaz de hacer esto. Y cuando ustedes vayan a cerrar una venta y un distribuidor, por favor, que se hayan peleado con el marido, que los niños las vuelvan locas. Traten de, antes de empezar, hacer eso, de hablar con gente. Escúchense un audio de motivación. Traten de escuchar algo positivo. Porque si tú vas con esa mala energía a hablar con ese posible distribuidor y ese posible cliente, no importa las palabras que tú les digas, les puedes decir las mejores palabras del mundo. Las más indicadas, las más perfectas, que igual no vas a cerrar la hora. ¿Por qué no lo vas a cerrar? Por tu energía. Y la gente siente, la gente siente la energía. La gente siente, si tú estás desesperada, por cerrar esa venta. La gente lo siente. Entonces, fíjense, cuando ustedes han estado las que más tiempo lleven, cuando ustedes están buscando por una venta, a lo loco, quiero venta, 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 quiero distribuidor, distribuidor, distribuidor. Cuando ustedes están buscando por esto, ¿qué pasa? Cuando esa persona te dice que no. ¿Cómo tú te sientes? ¿Desesperada? Ay, ¿por qué me dijo que no? Y tienen que tener en mente que muchísimas veces van a hablar con 30, 40 personas al día. Y no van a cerrar ni una venta. Y eso no las tiene porque es frustrada. Y eso es la parte de atrás que ustedes no ven. Muchísimas veces ven en el chat, fulanita hizo una venta, fulanita hizo un cliente, ¡yé, qué rico! Pero no saben cuánto tiempo lleva esa persona hablando con ese prospecto. No saben cuánto tiempo lleva esa persona escribiéndole ese prospecto para que entre. No saben cuánto tiempo se tomó esa persona en el teléfono con ese prospecto. ¿Entienden? Entonces, vuelvo y repito, que tú hables con 10, 20, 30, 60 personas, no quiere decir que tú vas a cerrar 10, 20, 60 clientes el día de hoy. Puede que se reúne uno, dos, tres, cuatro. Y si tenemos esa mente de esa manera, sabemos que mientras más prospectos tengamos, más chance tenemos de enrolar. Mientras más gente nos pregunta, más chance tenemos de enrolar. Entonces, lo primero para ser una máster en Rolando es que tengas prospectos, que tengas gente las cuales te estén preguntando. ¿Y cómo se logra eso? Poniendo en práctica todo lo que hemos hablado los días pasados. Dicho esto, vamos a la parte cómo tú puedes lograr un cierre exitoso. Un cierre exitoso porque si también tú tienes 100 prospectos y tú no has cerrado ni una venta, algo está malo. También hay que ser crítico y autocrítico. Si tú tienes 100 personas que te están preguntando acerca de tu producto y tú no has cerrado una, algo también está malo. Porque no le estás diciendo las cosas que les tienes que decir. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño simulacro entre todas. Y me gustaría, vuelvo y repito, no sé si me lo habrán puesto por el chat, ¿qué cosas le han preguntado acerca del producto? ¿Qué ustedes sienten, que no sienten esa confianza de algo que les hayan preguntado acerca del producto? Esa confianza de que, oh mira, me preguntaron acerca de que quieren perder peso, pero me quedé en el limbo. No sabía, no sabía qué responderle a esa persona. A ver, pónganlo ahí por el chat. Sí, espérense que esto está hoy un poquito intranquilo. Pónganlo ahí por el chat si hay alguna que... ¿No tiene ninguna pregunta? O sea, no veo ninguna por acá. Por ejemplo, vamos a decir, les voy a dar un poco de idea, a ver si entiende. Por ejemplo, hay quien le pregunta, ¿cuántas libras quieres? Me quiero bajar 60 libras. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo a esa persona? ¿Qué le puedo preguntar? Hay tres preguntas importantes. Tres preguntas importantes. La primera pregunta, claramente, ¿cuántas libras quieres bajar? Si es perdida de peso. La segunda pregunta que es importante, si toma café o no, porque no todo el mundo toma café. So, asumimos que toma café, les recomendamos un paquete que tenga café, y la persona te va a decir, no, es que no tomo café. ¿Entiende? Entonces tienes que pensar en otro paquete. Y la tercera, si está lactando o no. Hoy en día, hay muchas personas que recién dan a luz y están lactando, o tienen algún problema de hipertensión, colesterol, diabetes, tienen cáncer, cualquier cosa de esas, tú siempre le puedes preguntar a la persona si tiene alguna, porque eso es importante saberlo. Pero vamos a decir que es una persona saludable, una persona que toma café, una persona a la cual no está lactando, una persona que en el mejor de los casos no tiene nada de estos que les dijimos. Entonces, ¿qué es lo que yo le puedo responder a esa persona? Ok, perfecto. Michelle, mira, tú quieres bajar 60 libras, yo recomiendo que mínimo compren cuatro productos una persona que quiera bajar la cantidad de libras que sea, mínimo. Ya tú le estás diciendo que no te va a comprar las gomitas, no te va a comprar las pastillas, nada más. Que mínimo tiene que comprar cuatro productos. Y mínimo en cuatro productos, amor, en cuatro productos por 138, tú vas a recibir 80 puntos en volumen de esa persona que es sumamente importante. So, cuatro productos por 138, o siete productos por 208. En tu caso, los cuatro productos son estos, o los siete productos son estos. Yo siempre me baso en esos dos, porque es la manera más fácil y más sencilla. Sí, puedes después ponerle más productos. pero sencillamente tú le hablas de eso. El paquete básico para una persona que no esté latando que no es el café, las gomitas y las pastillas. Las Thermified, las Slim Gummies y el Skinny Brew. No es Keto Coffee, el Skinny Brew. El Skinny Brew, las gomitas y las Thermified. Ese paquete que ustedes, las que pagaron 149 dólares, van a recibir. Ese paquete es el cual tú recomiendas para cualquier persona que quiera perder peso. ¿Y en cuánto tiempo voy a bajar? Porque esa es la pregunta que te hace mucha gente. ¿Cuánto tiempo voy a bajar? Bueno, mi amor, mira, si tú compras el de cuatro productos, tú puedes estar bajándote entre cinco a seis meses. Yo no le digo tres meses. Entre cinco a seis meses. ¿Por qué razón? Si la persona quiere bajar 60 libras, alrededor, entre siete a diez libras, es lo que pierden en un mes. Hay gente que pierde más. Pero, en abaraje, las personas pierden entre siete a diez libras en un mes y hacen todo bien, y no están comiendo pura porquería, chatarra, todo el tiempo. ¿Entiendes? Porque las pastillas sí te ayudan. Pero ya eso es cuando ya tú estás perdiendo, ya tú lograste tu perdida de peso, que te puedes dar tu gusto, te puedes dar tu... ¿Entiendes? Pero no puedes estar comiendo mal todo el tiempo. Eso es muy importante decírselo a la persona, tener las expectativas de la persona. Mientras tú le puedas decir, de cinco a seis meses vas a lograr tu resultado, ya ella sabe que no en tres días va a lograr su resultado. No en una semana va a lograr los resultados. Porque la gente está buscando una pastilla milagrosa, un coso milagroso, para que te dé el resultado de la noche a la mañana. Entonces, ¿Qué otros productos puedo recomendar? Para la pérdida de peso. Recuerden, mientras más productos, más resultados, más rápido va a tener la persona. Y al mismo tiempo, más dinero tú vas a ganar. Entonces, ¿Qué otra cosa puedo recomendar? Si la persona quiere bajar de peso, puedes recomendar el té, puedes recomendar el jugo de apio, puedes recomendar las Path Fighters, que son las pastillas que bloquean las grasas y los carbohidratos malos. Lo que es el té y el jugo de apio, te ayuda a desintoxicar, desinflamar. Cuando están hablando con la persona, tú le dices eso. Tú le dices, mira, este paquete te va a traer dos de café. Si lo que es el café y el té, tienes que agregar dos bolsitas en el carrito, porque si agregas una sola bolsita, te dan para 15 días. Dos cafés, van a venirte las gomitas que te dan para 30 días, te vas a tomar dos gomitas diarias, vas a tener los ThermoFight, que te vas a tomar dos diarias. Y todo esto está en el board, cómo tomarse y todas esas cosas, está en el board que una de las chicas pasaron por el chat, se puede volver a pasar para que ustedes lo tengan. Vas a tener también el té, que te va a ayudar a desinflamar, y vas a tener el jugo de apio. ¿Qué recomendar si la persona no toma café? Si la persona no toma café, y está lactando, que muchos se me traban ahí. ¿Qué cosas yo he tomado en lo personal? Dos de gomitas, para poderme tomar cuatro gomitas al día, dos de gomitas. Si toma café regular, puedo recomendarle el Keto Coffee, no el Skinny Brew, o el Cool Brew, si le gusta el café frío. Les puedes recomendar también el BFF, que es el chocolate adelgazante. Yo se lo pinto así, chocolate adelgazante. ¿Por qué razón? Con eso me eliminan una comida de ti, y no me comen tanto. Entonces, y sabe a chocolate, sabe riquísimo, es un batidito fácil para una mamá que está en la casa corriendo, con los hijos detrás. Entonces, ese es mi paquete ideal para una persona. Le agrego los paches, es el reductor, y ya con eso, tengo un muy buen volumen. Por eso cuando ustedes ven en el chat, que yo pongo una venta, mis ventas son de 200 para arriba. Porque yo voy en mi mente, ya mi mente está seteada, que yo no le voy a vender cuatro productos. Mi mente está seteada, que yo le voy a vender siete, ocho, nueve, diez productos a la persona. Porque la gente me dice, ¿qué has tomado tú? Bueno, ¿qué he tomado yo? Yo tomo alrededor de diez productos a mí, cuando estaba tratando de perder peso. ¿Entiendes? Si tú quieres tener mis mismos resultados, en el mismo tiempo, tienes que tomar lo mismo que tomé yo. Y ahí es donde viene el conocimiento también, de los productos que tú estás usando. Chicas, para vender, no hay que saber, cómo tomar los productos. Y ese es un error, muy común, que yo veo en muchas. No, la mujer me está preguntando, ¿cómo se toman las cosas? Tú compraste ya. Cuando usted compre, yo te digo, ¿cómo tomarte las cosas? Porque voy a perder el tiempo contigo, y si no me compras, entonces llevo una hora, explicándose, cómo tomarse los productos, y al final no compras. No. Compras, y después que compres, yo te explico cómo tomarte las cosas. ¿Ok? Y tengan eso bien claro. Lo puedes hacer, una vez que la persona entra, mira, así es como te vas a tomar cada cosa, eso es lo que estoy haciendo yo, porque si no, después se me pide. Entonces, yo lo hago así, una vez que compras, ya se lo mando directamente, para que lo tengan, o le puedes decir, decir a la persona, no eso, o le puedes decir a la persona, que se lo mandas, o que te llame, una vez que ya le hayan llegado los productos, etcétera, etcétera. Otra cosa que también, te tumba muchísimo la venta, que la persona se queda, no que mañana, mañana, ¿y por qué mañana? ¿Cuál es la razón que mañana? Y no hoy. No, porque mañana. Hay gente que te va a decir, no, porque mañana. La gente quiere procrastinar todo, mañana todo. Entonces, tú tienes que ser más inteligente que la persona, y dices, ok, mañana, ¿para qué mañana? Mañana se acaba la promoción, este es el último mes de promoción. Esas palabras claves, que solamente, hoy es que está la promoción. Todos los días hay una promoción diferente. Eso es lo que ustedes se tienen que poner en su cabeza. Y no es decirle mentira a la gente, pero es sencillamente, que la gente le va a decir siempre mañana. Y tú le dices, no, hoy es el último día de promoción, te lo tengo que guardar hoy. Si no lo compras hoy, ya mañana no lo vas a tener. Y diciéndole eso, créanme que mucha gente va a comprar el día de hoy. Mucha gente va a comprar el día de hoy, no para mañana. Entonces, otra cosa que muchísimas personas dicen, no, la persona no me compró en el momento. Porque me dijo que el sábado, el lunes cobraba. Ok, tú le escribiste el lunes, el sábado, tú le dijiste a esa persona que si estaba lista para comprar o esperaste que ella te escribiera. No puedes esperar a que la persona te escriba. Tú tienes que ir a la persona y preguntarle a la persona. Ok, tú me dijiste, y siempre yo le recuerdo a la gente, tú me dijiste que te llamara hoy lunes. Entonces, ¿estás lista para empezar? Aquí tengo mi computadora, aquí te puedo hacer la orden, dime, necesito estos datos. Y ahí en esa parte de los datos, muchas tienen miedo a pedir la tarjeta. Y mandando el link, y manda el link, y manda el link, y manda el link. Y no se te inscribe nadie. Agarra tu teléfono, y esta es la idea que tú estás haciendo, tú estás trabajando por un customer service de eso, de lo que venden por televisor, que la gente le da la tarjeta a esa gente, y vas a decir, ok, necesito tu nombre, apellido, necesito tu dirección, necesito tu número de la tarjeta, los tres de atrás, la expiración, y tú se lo vas pidiendo así como si nada. Lo mismo haces con el social. ¿Tienes social o tax ID? Ok, dímelo. Ya. Ya. ¿Qué tanto lío? Si la gente da para cosas peores, da su tarjeta, y da su información personal, no va a pasar nada que tú se la pidas. Y vuelvo y repito, y ahí es donde vienen los miedos también, y las inseguridades, que tú dices, ay, ¿qué tal si no me la da? No te la va a dar. Si tú lo estás pensando, ¿qué tal si no te lo da? No te lo va a dar. No te va a dar la información de la tarjeta, no te va a dar la información del social, no te va a dar nada. Y entonces después tú ves, no, que compré con otra muchacha. ¿Y por qué? Porque la otra muchacha no tenía eso en la cabeza que tú estás teniendo. Porque la otra muchacha tenía en su cabeza, de que, sí me va a comprar. Sí me va a comprar. Algo que tengo yo, y yo siempre se los he dicho a ustedes, ustedes tienen que buscar también las habilidades que ustedes tengan. Yo sé que si yo engancho a una persona por teléfono, me compro, me compro. Si yo te llamo y hablo contigo por teléfono, y no me van a dejar mentir las que yo he enrolado personalmente como distribuidora. Te cojo por teléfono y entras porque entras. Y no lo podemos hacer ahora. ¿No? No. Bueno, vamos a hacer las obras juntas. A ver, ¿a quién le suena eso? Porque las que hayan enrolado saben que esa es mi estrategia. Pero tienes que buscar la tuya. A mí. Tienes que buscar la tuya. Y te voy a decir, ¿y por qué no compras productos? Y te voy a decir ese tipo de cosas. Porque eso es parte también de esto, señores. Tienen que dejar de pensar en que, ay, ¿qué va a pensar? No, mi amor, esto es tu negocio. Esto es tu negocio. ¿Tú entraste para ganar dinero o para hacer obra de calidad? No. Tú entraste para ganar dinero. Dinero. Entonces, lo mismo pasa cuando hablas con un distribuidor. Y ahora, cuando terminemos esta parte del distribuidor, quiero que se abran, que me pregunten y todo eso. Porque no lo voy a dejar, esa parte no la voy a dejar grabada. Solamente esta parte de estrategias y eso. Entonces, cuando hablas con un distribuidor, tú tienes que mostrarte, y es la mentalidad de nuevo. Ahí viene la parte de la mentalidad de nuevo. Si tú fueras dueño de una empresa, ¿a quién tú quieres en tu negocio? ¿A quién tú quieres en tu empresa? A cualquier pela de datos que no sabe ni siquiera dónde está parado, o al mejor de los mejores de los mejores de los mejores. Yo quiero el mejor. Yo quiero una persona que yo diga, wow, mira, este resumen. ¿Y por qué no lo haces para tu negocio? ¿Y quieres a Raimundo y todo el mundo? Raimundo y todo el mundo no va a trabajar en este negocio. Si tú le tienes que rogar a la gente que entra a tu negocio, no va a trabajar y vas a tenerle que rogar que trabaje también. Aparte de todo, vas a tenerle que rogar que trabaje. No se trata en la parte de distribuidores, no se trata en cantidad, sino se trata de calidad. Calidad de persona. Para el producto, puedes vendérselo a cualquiera, no hay ningún problema. Pero para el negocio, tienes que ser un poquito más selectiva. Y ahí es donde viene, qué tipo de persona yo quiero. Quiero una persona que sea como yo. Quiero una persona que quiera aprender. Quiero una persona la cual se identifique conmigo y que yo soy mamá. ¿Qué tipo de personas tú quieres atraer a tu negocio? Vuelvo y repito, lo quieres a cualquiera. Y cuando estás hablando con esa persona, hay varios puntos los cuales la gente te va a preguntar y van a ser los mismos puntos siempre. La primera, ¿Cómo se gana dinero? Y la compañía lo ha hecho tan fácil ahora explicar cómo se gana dinero, pero tan fácil, tan fácil con los 5 mil dólares que es increíble. Yo le explico de esta manera. Y escuchen bien y después vean el record. Yo le explico de esta manera. Bueno, hay siete maneras de ganar. Hay siete maneras diferentes de ganar. No te voy a explicar la cierta porque vamos a estar aquí una hora completa hablada. Pero te voy a explicar cómo puedes ganar 5 mil dólares en bonos para Navidad. ¿Ok? Te voy a explicar cómo puedes ganar. Hay siete maneras, pero vamos a hablar de lo que hay ahora. En los próximos meses que tú lo puedes ganar y yo lo puedo ganar también. Lo podemos ganar las dos. Hay 5 mil dólares en bonos de Navidad. Vamos a decir, tú entras al negocio, para entrar al negocio, y eso se lo digo antes de empezar la explicadera, para entrar al negocio son 149 dólares. Para entrar al negocio tienes que tener más de 18 años. ¿Y tienes que tener un social o un tax ID? ¿Cumples con estos tres regalimientos? Sí. Ok. Perfecto. Seguimos hablando. ¿Por qué razón tienes que decirlo así desde primer y pata? ¿Por qué razón? Porque la gente está acostumbrada a que uno le caiga atrás y que no, yo te necesito a ti. No, 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 yo no te necesito, tú necesitas este negocio, tú necesitas los 5 mil pesos para Navidad. Entonces, si tú tienes ya esa mente y ese carácter y esa manera de hablar, la persona va a decir, no, esta no es cualquier pelagato. Puede ser que lleves tres días, pero si tú hablas así, con esa, con esa autoridad, la gente va a decir, guau, ella sabe lo que está haciendo. Y la gente te va a seguir. Entonces, le estás explicando, ok, ¿cómo me puedo ganar los 5 mil dólares? Fácil. Mira, te voy a explicar. Vas a necesitar una persona que entre contigo al negocio. Una persona que compre el kit de membresía, el mismo que tú vas a comprar por los 149 dólares. Esa persona va a hacer lo mismo que tú vas a hacer. ¿Qué tú vas a hacer? Lograr una persona que entre contigo al negocio, Laura, y vas a lograr cuatro personas que quieran bajar de peso, junto contigo. Ok. Perfecto. Entendí. Entonces, Laura va a conseguir una persona y cuatro. Y con eso, tú vas a ganar 500 dólares. 500 dólares. Con una persona, cuatro, una persona y cuatro. 500 dólares. Sí, 500 dólares. Ok. Si tú haces eso, tres veces, son 5 mil dólares. En total, entre lo que es el bono, 500, 500 y 500. Son 500, 500 y 500. Son 1.500 más 3.500. Son 5 mil dólares. Ok. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tengo para eso? Bueno, tienes hasta la primera semana de edición para lograr eso. Listo. ¿Tienes el tiempo? Ok. ¿Estás dispuesta? Te quiero preguntar lo siguiente porque esto es muy importante. ¿Estás dispuesta a aprender las redes sociales? ¿Estás dispuesta a conectarte en todos los entrenamientos? ¿Estás dispuesta en aprender cómo se hace? Porque te van a decir, no, es que yo no tengo gente para las redes sociales. Ok. ¿Pero estás dispuesta a aprender? Sí, estoy dispuesta a aprender. Entonces, ahí es donde viene esa parte. Si estás dispuesta a aprender, pues nada, empezamos. ¿Qué te impide empezar hoy? No, bueno, ya tengo el dinero. Puedo empezar. No, no tengo el dinero. Ok. ¿Cuándo puedes empezar? ¿Qué día puedes empezar? No, mañana, pasado, tras pasado, jueves, viernes, que tengo el dinero. Ok, perfecto. El jueves, viernes, te estoy escribiendo. También va a venir el momento en el cual tú vas a tener mucho flujo de mensajes. No vas a tener uno, dos o tres o cuatro. Y vas a tener que crear un video el cual explique esto que yo te acabo de explicar. Muchas de las muchachas tienen su propio video. Me encantaría que las muchachas lo pusieran en el chat para que ustedes vean diferentes videos, diferentes maneras de explicarlo. Pero sencillamente es lo mismo. Explicando lo mismo. Ah, y bueno, ¿y qué me va a entrenar? Todos estos entrenamientos que han tenido esta semana, todo esto se ha quedado grabado. Sencillamente tú se lo tienes que mandar a la persona para que la persona vaya viendo y vaya haciendo lo mismo que tú has estado haciendo todos estos días. Y ya. Y empezar a buscar lo que es la base. Clientes y distribuidores. Clientes son las personas que hacen, que compran el producto, y distribuidores son las personas que hacen el negocio. Mientras más sencillo tú le expliques a la gente, sin tanta cosa, más rápido se te van a enrolar. Y otra cosa muy importante, y ya con esto termino, para que un cliente se te inscriba, sobre todo cuando empiezas, te va a tomar entre tres a siete veces contactar a esa misma persona. Entonces vamos a decir que Saray me preguntó acerca de los productos, y entonces yo le dije, no, mira cuántas libras quiero pagar, conversamos, perfecto, este es el paquete, ok, no tengo dinero ahora, pero bueno, te voy a contactar cuando lo tenga. O se quedó ahí la conversación. Hola Saray, y entonces preguntas al próximo día, o ese mismo día, en la noche, si hablaste con Saray en la mañana, en la noche le voy a escribir, y le voy a decir, Saray, mensaje, usualmente va a tomar de tres a siete veces la misma persona contactarla, para que esa persona se inscriba como cliente. Y recuerde lo siguiente, si un cliente estuvo interesado, siempre lo va a estar. Siempre lo va a estar. Si una persona estuvo interesada en tu producto, siempre lo va a estar. No importa cuántas veces tú le das seguimiento, siempre y cuando tú le das seguimiento, eso te va a garantizar la venta de ese producto. Entonces, con un distribuidor, pasa diferente. Con un distribuidor, sí tienes que hacer seguimiento, igualmente, claramente está. Pero el seguimiento es diferente. Si la persona te deja en visto, no sigas haciendo seguimiento. Si la persona te sigue contestando, si mira, yo si estoy interesada, tal, 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 siguelas haciendo seguimiento. Esa es la diferencia entre un cliente y un distribuidor. Porque, lo que dijimos, si a un distribuidor tienes que rogarle para entrar, vas a tenerle que rogar para trabajar. ¿Vieron la diferencia? Son dos cosas diferentes. El cliente siempre va a estar interesado, el distribuidor, puede ser que a Juanito Pérez le dijo que no funcionaba el negocio y ya no quiere entrar. Entonces, ¿para qué tú le vas a seguir cayendo arriba a esa persona si ya no quiere entrar? Que cualquiera le puede quitar. Y uno sabe que en este negocio, si cualquiera te puede quitar las ganas de hacer el negocio, esa persona no va a servir para esto. Vas a tenerla que estás motivando constantemente, vas a tener que estar trabajando constantemente en su mentalidad y lo que te va a dejar atrasar en vez de adelantar. Si tú quieres gente que esté lista, que quieran aprender, entonces esa es la mentalidad a la cual tú tienes que contar. Para terminar el Zoom, dos cosas que son importantes. Para el cliente es muy importante saber responder lo que el cliente te ha preguntado. No respondas más de lo que el cliente no te ha preguntado. ¿Quiero bajar 60 libras? Este es el producto, este es el paquete que te hace falta, tomas café, las cosas esenciales, este es el paquete. ¿Te ayudas en la orden? Ya. Para el distribuidor, sencillamente, ¿qué es lo que yo estoy esperando de ti? ¿Qué es lo que yo quiero de ti? Y si cumplen los requerimientos los cuales yo estoy buscando. Y ahí vas a tener un mejor cierre de venta. Pero vuelvo y repito, todo empieza con lo que tú pienses. Si tú piensas que la venta no se va a dar, si tú piensas que el paquete se va a perder, si tú piensas que el producto no le va a funcionar, si tú piensas que tú no has ganado dinero, si tú piensas todas esas cosas, eso es lo que tú vas a traer y por ende no vas a cerrar. La primera parte es pensar en lo que tú estás pensando, cortar esos pensamientos negativos y empezar a sustituirlos por pensamientos positivos, por el pensamiento los cuales te permiten cerrar la venta. Entonces, ¿Qué es lo que tú piensas que la venta no es suave? ¿Qué es lo que tú piensas que la venta no es suave?